Miren lo que está pasando en Maranata, en Maranata está pasando, que la gente serio que están sentado en la silla y todas las cosas, que lo están agarrando, se lo están llevando preso, lo están agarrando, todo el mundo venga así a investigar y qué es lo que está pasando. Y los de punto de droga allá, nadie le hace caso, nadie le hace caso, nadie le hace caso, nadie, no, todo el mundo está sentado haciendo su vagabondría, no le hace caso, los muchachos, los muchachos de verdad, están en la calle tardísimos ahí, todas las cosas, esos son los que tienen que agarrar, esos son los que tienen que agarrar. Llévalos, 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 vámonos pronto. Yo no he hablado del punto de droga Yo no he hablado del punto de droga Yo he hablado de la gente que está sentado en la calle Pero usted acaba de decir Que la policía no agaja a la gente que está en el punto de droga No, no, a los muchachos que están tirados en la calle Que estaban así, que hay que agarrarlos Pero no de los puntos de droga Yo no tengo nada que ver con eso Yo simplemente he venido aquí con una gente que son serios Y están ahí zancados, es lo único ¿Y usted quién es? Viviano Guzmán Ovalle ¿Usted representa a la Junta de Vecina? No, yo soy secretario general de Tampoite Urbano de aquí de Sosúa ¿Y usted entiende que la policía agarra a gente seria Pero que los que están en el punto no la agarran? No, 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 yo no sé de nada de eso Yo estoy atrás de mi gente que son serios Yo estoy atrás de mi gente que son serios No, 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 no Yo estoy atrás de mi gente que sonos